Señor Huaycha, a usted primero, le voy a pedir que respete a las personas que estamos aquí presentes. Hace un momento usted se dirigió hacia Doña Enma y dijo un criterio que no nos vamos a dejar llenar de la amargura de otras personas. Aprenda a respetar y a ser un caballero. Segundo, sus ironías, señor Huaycha, señor alcalde, sus malas intenciones con las que usted pretende decir que se den los fondos a patronato de los concejales que estamos en oposición. Déjeme decirle, señor alcalde, que en el momento que haya una glosa, ni usted ni ningún otro concejal van a apoyar a esta concejal ni a mi compañero que estamos en oposición para devolver esos recursos. Me parece tan bajo que se quiere subir los sueldos cuando hay personas de la comunidad que no tienen los recursos ni siquiera para vivir ni para mantener a su familia. Yo voy a votar en contra. El año anterior yo me puse un alza de sueldos de los administrativos y este año yo no voy a aprobar un alza de sueldos para los concejales ni mucho menos para el alcalde porque me parece irrespetuoso. Así que a mí no me venga con psicologías baratas ni tampoco me venga acá con ironía de que devuelvan el sueldo que donen a patronato. Solo usted, señor alcalde, como lo dijo en campaña alguna vez de donar todo su sueldo. Es un robo al pueblo, señor alcalde López Estacio. Se está jugando con los recursos de la comunidad. Si usted quiere, consejera Santana, que haga un servicio en el sistema de sueldo, yo quiero que esté presente a un tipo de denuncia entre Contraloría por la señora Fanny Uribe. Señor, entiende como lo dijo el concejal Jacinto Eras. Usted fue la primera persona que puso el grito al cielo cuando Fanny Uribe se subió al sueldo. Salió a los medios de comunicación que era un robo, que era un atraco. Y ahora usted está haciendo lo mismo, señor. No, lo que pasa es que cuando hay mayoría hay que actuar con responsabilidad. Aquí no se trata de poner el sueldo a uno o a otro. Pero los que quieren mayoría actúen con responsabilidad, nada más. Porque si nosotros tuviéramos la mayoría, actuáramos con responsabilidad. Que lo que a usted tiene que hacer es donar su sueldo hace un rato, nunca lo hizo. Si hablamos de principios morales, nunca lo hizo. Yo haría eso. Nunca lo hizo. ¿Qué va a ser? Cuando usted estuvo en campaña, la primera campaña de la policía es el sueldo, yo a donar su sueldo. Pero escuchen ustedes, amigos de Galápagos, cómo pretendían, incluso pretendían subirse a 12 mil dólares, basada en una supuesta legalidad. ¿Con qué desfachatez pensaban subirle al alcalde 12 mil dólares de sueldo? Y que supuestamente por conciencia y por el gran trabajo que realiza mucho más que el alcalde de San Cristóbal, solamente se ha subido a 8 mil 800, aproximadamente 9 mil dólares. Si la base legal no da para que el alcalde gane 8 mil y pico, que gane 12 mil, pero sin embargo, si el alcalde de San Cristóbal gana 7 mil, ¿por qué no el alcalde de Santa Cruz que tiene doble función que el alcalde de San Cristóbal? O sea, no podemos comparar el trabajo de la elección que hay en Cristóbal. Por supuesto que no se puede comparar alcalde. Si Cristóbal con una base legal se sube a 7 mil y pico, ¿por qué no se ha perdido 8 mil y pico? Es un precedente. Es un precedente. O sea, no estamos exagerando en este punto. Por último, lo más digno que se puede hacer es que si alguien no tiene sueldo, ¿Señor Ejercic? No, no, no. Yo creo que lo más digno, porque si yo me están dando una frase y yo siento que esta placa está puesta, la estoy robando, yo lo que hago es el alcalde, devolverla, la verdad. Es un problema de cada uno, ¿verdad? Yo no creo que la sociedad contada no tenga necesidad. Todos, todos tenemos necesidad, señor alcalde, pero por eso no vamos a robarle a la familia de Santa Cruz. Ustedes, el pueblo de Santa Cruz, el pueblo de Galápagos, sacará sus propias conclusiones de lo que aquí hemos expuesto.